¿Qué tal juegos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Empaque Sorpresa El día de hoy vamos a abrir a Ladybug en su edición de Huevos Sorpresa No se despeguen porque comenzamos Y aquí estamos, soy Bernardo Méndez, bienvenidos a un nuevo capítulo de Empaque Sorpresa Y bueno, el día de hoy vamos a abrir estos Huevos Sorpresa de Miraculous Ladybug Y pues vamos a abrirlos, a ver cuál nos sale Estos son los 2, 4, 6 personajes que nos pueden salir Y pues vamos a ver Si tenemos la colección completa en esta caja Que las venden, estas cajas las venden en las dulcerías En donde venden muchas, muchas, muchos dulces Hay dulcerías especiales donde venden este tipo de cajas Para que, pues no las compre sueltas O los venden sueltos en los supermercados Entonces vamos a abrirlo Y pues vamos a ver el empaque ¡Wow! Está padrísimo el empaque Mira, está bien padre Y esta está volteada Y pues vamos a enseñar el empaque sorpresa De Miraculous Ladybug Incluye una sorpresa Pues vamos a ver qué sorpresa nos trae en esta ocasión Y... ¡Ahí está! ¡Rechafa esto! Como nada más sí que quería una... Quería que incluyera algo de Ladybug Pero bueno, ahí está ¡Ah! Pero esto está bonito Esto está bonito Entonces vamos a dejarlo aquí ¿No? Vamos con el número 2 ¡Tachachachán! ¡Listo! Ya tenemos nuestros 6 huevos sorpresa De Miraculous Ladybug La verdad es que está muy padre la caja Básicamente la caja Y la caja edición especial Vamos a ponerla por aquí Para que se ve escenografía ¡Ah, vale! Y esta vamos a ponerla por acá Muy bien Pues vamos a ver cuáles nos salen Juego amigos Y... Son 6 personajes diferentes Vamos con el número 1 ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, 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 chan! Y aquí viene Ladybug Y pues aquí está el detalle Para que puedan apreciarlo Está muy bonita Muy, muy bonita La cara está como le falta Le falta un poco de detalle en la pintura Pero está bastante bonita Entonces vamos a ponerla aquí Y de este lado tenemos el checklist Entonces tenemos una Nos faltan 5 O 5 Esto lo ponemos aquí Se va a ver padre ¡Ah! Ahí está Vamos con el número 2 2, 2, 2, 2, 2, 2 ¡Ah! Y... Tenemos uno repetido Señoras y señores Niños y niñas Amantes de todos los empaques sorpresa Tenemos para intercambio Vamos con el número 3 3, 3, 3, 3, 3 Y aquí está Cat Noir Eso es Aquí está Cat Noir Muy bien Entonces ya tenemos a Ladybug Y a Cat Noir Y no está repetida Repetida Número 4 A ver aquí nos sale Chán, 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 chán No, bueno Es eso Vamos con el número 5 Cinco Y es Cha 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 Ese Bueno Y esta ni se para Bueno pues ya A ver parte Número seis Vamos a ver cuándo sale el número seis No nos tenemos dos Queridos que nos saliera un tiki Una plaga, pues por lo menos para tener a los tres Personajes, ¿no? Los cuatro Dos y dos, sus Miraculous Y todo, pero bueno Entonces el último es Ah, bueno esta no la tengo No es la misma, no, no, no Si es Ladybug, pero no es la misma Pose Eso, pues nos salieron Tres, tenemos Tres de Miraculous, tenemos Este, tres repetidas De este lado Y pues ya Este fue el empaque sorpresa De esta semana Recuerden que Estén muy al pendiente De hostwets y coleccionables Porque estas tres niñas Que están aquí Las vamos a intercambiar En este Les vamos a decir Donde Vean el notijuego Sobre todo Que sale todos los lunes Y ahí vamos a hacer El intercambio De los repetidos Que salen aquí En empaque sorpresa Yo me despido Soy Bernardo Méndez Y nos vemos En la próxima edición especial De Empaque sorpresa Bye bye Adiós amigos Adiós Adiós Adiós